Hello No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es darle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texte así es darle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque esto de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿te a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es darle Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es darle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texte así es darle Porque esto de nosotros es un problemón No es no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.